Hace poco vi Willy Wonka y la fábrica de chocolate, de 1971. De chico veía el remake de Tim Burton y lo re disfrutaba, pero quién sabe qué pase si lo veo ahora, capaz lo odie. De todas formas, quedé súper fascinado con la del 71. Esta película es una locura, es todo lo que nunca esperé que fuera. Capaz la versión de Tim Burton me dio la impresión incorrecta de que la original era más ligera, más esperanzadora y todo eso. Y en algunos momentos sí que se sintió así, pero la mayoría del tiempo era como ver una extraña y satírica comedia negra para adultos. Siento que sobresale más en ese sentido que en ser una película para niños. Y sí, tenés la historia clásica de Charlie siendo pobre y Wonka ocultando cinco boletos dorados, pero lo más interesante es cómo se presenta este hecho. La película casi que se vuelve una realidad alterna en donde vemos varios personajes que nunca más aparecen, reaccionando a esta búsqueda de nivel global. Es una búsqueda masiva, una búsqueda donde niños y adultos compiten avariciosamente, hasta que Charlie encuentra su boleto y por fin conocemos a Wonka. Y el tipo está completamente desquiciado. La interpretación de Jim Wilder como Wonka salvó la película para mí. Hay algunas canciones que son entretenidas, pero una vez que Wonka aparece en pantalla, no podés dejar de mirar. Mientras guía a los chicos por partes de la fábrica, te dislumbra su sarcasmo y lo poco que le importan estos niños, parece más enfocado en sus ideas locas que en preocuparse por cómo la están pasando los demás. Y ahora sí, lo que vinieron a ver. La escena que me tiró de la silla y me hizo cuestionar qué carajo estaba viendo. Por cierto, tengo que avisar que la escena en cuestión tiene luces cambiando rápidamente y estoy seguro de que podría ocasionar epilepsia. Así que si no tenés problema con eso, sigamos. Cuando un niño casi muere, Wonka presenta a un barquito manejado por un palumpas. En francés. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons faire un petit voyage. Se suben y está todo lindo, todo hermoso. Pero pronto, todo se vuelve turbio. Y cuando digo turbio, me refiero al nivel de vanguardia artística. De thriller psicológico. La tripulación se empieza a agitar y empiezan a decir que se quieren bajar. Y Wonka le grita a los oompalumpas que vayan más rápido todavía. De la nada, un montón de colores psicodélicos tiñen la escena. Y cuando uno de los papás le dice que Wonka ni siquiera puede ver a dónde está yendo, Wonka confirma ese comentario. ¿Querés más ansiedad? Boom, tremenda imagen intrusiva de un gusano en la cara de una persona. Y durante este pequeño segmento en donde se ven imágenes en las paredes del túnel, reside un momento infame. Literalmente, muestran cómo decapitan a una gallina. Y si con eso no te bastaba, Wonka empieza a recitar un pasaje del libro en el que está basado la película. Como si fuera un asesino serial. No hay ninguna manera de saber en qué dirección vamos a ir. No hay ni idea dónde estamos volando. O en qué manera el río está fluido. No hay una especie de luz que está mostrando, así que el peligro debe estar creciendo. ¿Están las fuentes de la hellas aglomeran? ¿Están el rey rey moscando? Sí, y seguramente no están mostrando Pero de la nada, llegan completamente bien. Y nada de esto se vuelve a mencionar. No saben mi cara viendo esta escena. Mi boca estaba abierta. Hasta haciendo este video no me puedo creer que exista una escena así en una película para toda la familia. Es horriblemente perturbadora. Vi películas de terror que daban menos miedo que esto. Uno se preguntaría, ¿por qué Wonka hizo esto? Pero entraría en la fila de preguntas que todos tienen acerca de Wonka. Es un enigma. Pero estos momentos tanidos, su naturaleza melancólica, carismática y cálida hacen que sea un personaje memorable. Con todos los horrores que tiene esta película o sea, no es perfecta, no es ni siquiera una de mis favoritas de hecho le puse un 6 de 10 este Wonka no es uno de ellos. No es uno de esos errores. No necesita explicarse a sí mismo. Simplemente usás cada escena con él. Y eso fue todo. ¡Nos rey moscando! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!